E iba con mi bici por el Parque Samanes y todo el mundo me miraba, y yo preguntaba, ¿por qué? Si no conoces el Parque Samanes, necesitas amigos en Guayaquil, y yo necesito hacer este diseño. Ey, calamardo, ¿eres tú? Pues sí, inspirado en calamardo y en las Strandbeast, prepárate a ver el video más steampunk de toda tu vida. A la acción. Primero vamos a diseñar en maya. Por supuesto, nadie diseñaba tan bien como los mayas. Honor a quien honor merece Yucatán. Como conté antes, este está inspirado en las Strandbeast, y te aprovecho para contarte, si no sabes qué es un Strandbeast, en holandés quiere decir bestia de playa, y son la creación desde más o menos principios de los 90, de un artista y físico holandés llamado Theo Jansen. Él usa tubos PDC, yo uso barras de metal, ¿por qué? Porque me encanta cortar y ver las chispas saltar. Y también porque sus Strandbeast caminan solas, y sobre la mía me voy a montar yo. Ahora respira y prepárate porque viene un ASRM visual, ¿va? Ah, de nada, de nada, sé que te encanta, sé que te dio hambre, ¿verdad? Parecía pastel de chocolate. En fin, sé que esa estructura que viste al principio, y que tal vez recuerdas, parecía súper complicada, pero no lo es. Así que aproveché para entretenerme en el camino, haciéndome una maqueta de Chichen Itza. ¿Te suena Chichen Itza, verdad? ¿No? Vamos, otra vez, te lo recuerdo, de vuelta a estudiar los mayas. Debí advertir que este video era para adultos, ¿no? Porque esta imagen es definitivamente sexy, sexy, sexy. Bien, disco a la esmeriladora, en este caso Master of Reality de Black Sabbath, es importante usar el disco adecuado. No, no quedaría igual de bien con uno de Iron Maiden. En este proyecto no, es importante usar la herramienta adecuada. En fin, perdón que de repente suena un poco desanimado, pero es que me acordé de una tragedia. Si tan solo Ícaro hubiera sido suscriptor de este canal de YouTube, no se habría caído cuando se derritieron sus alas. Dédalo tenía razón, por eso Dédalo está suscrito, búscalo en los comentarios. ¿Y quién? Ícaro, Dédalo, Dédalo el papá, Ícaro, voy a volar hasta el sol, me hice unas alas con plumas y cera y subió, se derritió. Esto, si se hubiera inspirado en esto para hacer sus alas, no se habría derretido, ¿cierto? Así que la próxima vez que tu mamá te diga, ¿qué haces viendo YouTube hasta esta hora? Aquí salvando mi vida, mamá, salvando mi vida. En fin, volvamos al proyecto que, como ves, está bastante bien estructurado. Lo diseñamos con malla, ¿recuerdas? Y esto que parece ahora que fuera para estacionar o aparcar bicicletas, es la estructura alrededor de la que se van a mover nuestras patas cinéticas. Ya se te había olvidado que era una bicicleta, ¿no? Lo es, lo es. Sigue sin parecerlo, pero lo es. ¿Te imaginas que el día que el inventor de la rueda la inventó hubiera dormido mal la noche anterior y hubiera inventado esto? Firestone nunca habría existido y tampoco tendrías que andarle poniendo aire a las ruedas de tuba. ¿O estaríamos hablando de extraordinarios restaurantes con cuatro patas móviles, Michelin? Ah, ¿viste qué bonito? ¿Cómo caminó? Está prendiendo, está prendiendo. ¡Fuera rueda! Ahora, entra el patimóvil. Patimóvil. ¡Patman! Concentración, que esto está listo. Esto que parece la famosa antena misteriosa de Chernobyl. Es nuestro patimóvil. Porque bicicleta ya no es. Y a lo mejor te estás preguntando, ¡Ah, ok, es muy llamativo! ¡Ah, ok, es muy ingenioso! Pero, ¿para qué? Piénsalo. Si hubieras tenido esta bicicleta, la famosa caída épica que sufriste en el Parque Samanis nunca habría ocurrido. Y tú dirías, ¿pero qué probabilidad hay de que alguien esté viendo y se haya caído? Toda. Toda probabilidad. Porque todo habitante de Guayaquil tiene raspones consecuencia de caídas en bici en el Parque Samanis. Y tú dirás, ¿y para qué me sirve si yo vivo en Tucumán, tú, amigo o amiga argentina? Un día encontrarás a alguien sumamente atractivo de Guayaquil. Y dirás, ¡Ajá! Ya sé que anzuelo te voy a lanzar.